No es un fallo de audio. Este avión es realmente así de silencioso. Se llama Véliz y funciona con baterías, siendo la primera aeronave certificada en su clase. En lugar de indicador de gasolina, los instrumentos muestran los niveles de la batería. Abaratar los costes de vuelo fue la idea que dio inicio a la compañía hace 30 años. La electricidad es más barata que el combustible y más silenciosa, de modo que hace que volar sea asequible para más gente. Desde el pasado verano, Pipistrelle ha vendido 50 de estos aviones, cuyo precio es de 160 mil euros. La compañía logró algo que las automotrices no pudieron. Ofrece su avión eléctrico al mismo precio que uno con motor de combustión. Con su cambio de enfoque, Pipistrelle ha ayudado a generar un cambio de mentalidad entre los pilotos. El mercado es interesante. Los clientes están pasando de verlo como algo inútil, sin sentido y poco práctico, a una idea genial y que funciona. Pero lo que más ayuda es la disminución del ruido. Dos pilotos han abierto en Suiza la primera escuela de vuelo eléctrico del mundo. El permiso en este emplazamiento les fue concedido solo porque el avión es mucho más silencioso que un modelo estándar. Su batería de 140 kilogramos se agota tras solo 50 minutos, aunque para los pilotos esto no es un problema. Lo importante es que el vuelo eléctrico es funcional para un entrenamiento básico, porque la duración del vuelo es más o menos la cantidad de tiempo que necesitamos para una lección. Una lección dura 40 minutos y durante ese tiempo podemos volar sin problemas con la tecnología actual. Estos aviones eléctricos son sin duda solo el comienzo. El fabricante esloveno lleva 13 años trabajando en aviones de propulsión limpia como este otro modelo, un motoplaneador eléctrico. El jefe de desarrollo estima que en cinco años el Belis será capaz de volar 100 minutos usando baterías mejoradas. Parece así que el futuro de los aviones eléctricos está tomando altura.